Hola, mi gente querida, aquí desde Diario El Tribuno, nuevamente con los vivos, compartiendo lógicamente con mis laderos. Fede Meda, ¿cómo te va? Y Antausó, el fotógrafo. Nuevamente, pero en esta ocasión no vamos a ir a la música, que es el fuerte de Moisés, con los vivos de folclore. Hoy estamos para los niños. ¿Saben, chicos? ¿Saben quién está el sábado? La granja de Zenón. Y aquí estamos viendo algunos de los personajes a prepararse. Y para conocer más detalles, vamos a compartir unas palabras con el productor, Fabio Petrucci. Hola, Fabio, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, gracias siempre por darnos lugar y agradecemos que la familia salteña nos siga queriendo y nos siga buscando para que volvamos todos los años acá. ¿Cuándo están? Estamos este sábado, único día, estamos dos funciones, chicos. La primera función está casi agotada, abrimos una segunda función. Apúrense porque sinceramente lo que vamos a vivir es una fiesta. Sinceramente es un espectáculo hermoso, lleno de magia, lleno de alegría, lleno de canciones de todos los personajes de La Granja, además de los efectos que tiene y además de los mensajes que tiene. Mira, primero le digo a los chicos, no se olviden, están agotando las entradas. La primera función ya está casi llena. Vamos para la segunda función, chicos. De paso le preguntamos a Fabio por los personajes. Acá primero lo que tenemos presente. Exactamente. Te traje a... Peso pesado. A dos pesos pesados. No te traje cualquier cosa. Te traje al dueño de La Granja en principio. Ahí está Zenón. Ahí está Zenón, el dueño de La Granja. Él, bueno, maneja todo, buen tipo, ya lo sabemos. Y te traje uno que es un poco revoltoso, pero bueno, lo queremos, lo queremos, lo queremos. Él es el lobo. Solo ellos, pero cuando vayan a la obra van a ver a la vaca Lola, van a ver a Bartolito, van a ver a la llama. Tenemos el personaje de la llama que es hermoso. Es nuevo. Es nuevo, es el estreno de la llama. Tiene un tema hermoso que la va a romper. Está muy contento de venir la llama. Bueno, tenemos a Pinto, a Percherón, al auto, sincero, tenemos todos los personajes que los chicos ven en los dibujitos van a estar acá en el teatro del huerto. Mira qué lindo. Fabio, noto que el show en general de La Granja de Zenón se vincula mucho con nuestra música tropical, muchos temas. Muchísimo, muchísimo. Tiene mucho vínculo con la música tropical. Mismo, particularmente, este tema de la llama, entiendo que es de un autor. Hermano González, de San Pedro de Jujuy. Creo que sí, exactamente. Hermano González. Y bueno, y se hizo un gran hit, es un temón, es hermoso. Tiene sus pasos, tiene el personaje que se armó mediante el tema. O sea que, nada, para nosotros es un placer poder venir con esta obra, que es la obra donde aparece el personaje. Ahora digo, relacionado con esto del repertorio, veo que los chicos tienen mucho apego, no solo en el norte, pero principalmente en Salta, los niños, muchos apego con la Granja de Zenón. No solo en los niños, diría la familia yo. Porque digo, es toda la familia la que nos sigue muchísimo. Todos los años nosotros venimos y queremos venir con un espectáculo nuevo y el año que viene vamos a venir con otro espectáculo nuevo, estoy seguro. Y la verdad que siempre que venimos se llena un montón, nos quieren muchísimo, tenemos un afecto inmenso. Lo que sucede es indescriptible. El fenómeno que sucede en la platea cuando aparecen los personajes y con la familia salteña es, nosotros estamos fascinados de venir al norte, digo, son para nosotros tres plazas re importantes y que nos reciben con un afecto y un amor. Tanto los medios, tanto la familia, tanto sea todo, siempre está buenísimo. Mirá que bueno. Y hablando bueno de esto de que se expandió, que golpeó en gran parte del territorio nacional, también se expandió a otros países. Sí, nosotros con este espectáculo es un espectáculo que gira por 24 países. Muy guapo. No, una locura, digo. La verdad que también cuando vamos a Colombia nos sorprende lo que sucede cuando vamos a Ecuador. Venimos, la semana pasada estuvimos en Perú, hicimos cinco estadios repletos. Es una locura lo que sucede, sinceramente. Es este espectáculo, pero en realidad es, bueno, es como también un producto nacional, pudo romper fronteras y que habla el lenguaje de tanto los niños de acá como los niños de España, como los niños de México, como los niños de Montón. Mirá que bueno. Sí, la verdad que sí. Me alegro mucho, Fabio. Fabio, querido, realmente una alegría, un placer haber compartido con voz, con Zenón, mi viejo amigo. Y acá el Lobito, venga el Lobito, venga el Lobito. Ahí está el Lobito. Gente querida, acá Fabio. A ver, mira, mira el Lobito. No, 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 no te va a decir. Entienden por seña, entienden por seña. Acá Fabio nos va a repetir el día de los shows. Gente querida. Familia, por favor, acérquense este sábado. Este sábado al Teto del Huerto va a ser a las 17 y 19 horas. Dos funciones, única oportunidad para ver la granja de Zenón en busca del arco iris. No se van a arrepentir, es un espectáculo totalmente novedoso. Es distinto, es una experiencia para toda la familia. Se podría decir que es una brush para todos los chicos porque bailan, cantan. No se pierdan este espectáculo que va a ser una locura. Chau, gente querida. Muchas gracias por compartir.